Un estanciero yo quería ser Compré terreno y unas vacas Hasta entonces fui oficinista Calculando era nombre rico ya Mis amigos me visitaron No querían reír de este novato Me dieron buenos consejos Así aprendo esta ansiedad No todo viene solo en creer Hay que aprender para saber No todo viene solo en por sí Hace falta practicar Mía mi hermano cabalga Cabalgué pensando anda bien Pero pronto caí del caballo Las vacas pasaron corriendo Él sabía lanzar terneros Yo también giré mi lazo Se me acercó un ternero El lazo cayó en la caca No todo viene solo en creer Hay que aprender para saber No todo viene solo en por sí No todo viene solo en creer No todo viene solo en creer No todo viene solo en creer Pero también yo Como cuando sale el caballo Como uno cae del caballo Ahora solo en creer Así se aprende a ser cristiano Jesús también me da su gracia Cada día lo veo en mi vida Busquemos forma de ayuda Condenar no es lo nuestro No todo viene a ser un engenhoje Hay que aprender para saber No todo viene solo en por sí Hasta falta practicar No todo viene solo en querer Hay que aprender para saber No todo viene solo en por sí Hasta falta practicar Hasta falta practicar Hasta falta practicar No todo viene solo en por sí 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 No todo viene xD No todo viene solo en por sí ¡Vamos!